¿Qué fue la fecha de este fin de semana? ¿Qué fue la fecha de este fin de semana? Se quedó con los tres puntos y esto es lo mejor del partido, con la voz y las imágenes de los colegas de Canal 8 de Libertad. En este momento pita el señor Di Maggio y comienza el fútbol aquí en Libertad. Mirá que anda un hombre de 33, la vuelve a meter al área, está solo Orsi, puede estar la apertura, remató Emanuel y el córner. Estaba buscando por allí un futbolista de 33 que es Ferreira, viene al centro del área de Silveira, la busca por ahí, cabezazo, pegó el palo, increíble, salva Campana. Se salva Campana nuevamente, un muy buen cabezazo allí de Acuña y los primeros minutos que le favorecen a 33, Valo esta vez salvó a Campana. Control otra vez el 10, va a venir el envío de la área, sigue Silveira, va el envío para Cepeda, está cabezazo. ¡Gol! ¡Ay, ay, ay, cerca! Muy cerca el cabezazo de ese pedo, otra vez, 33, estuvo cerca de abrir la cuenta. Crone, corta justo el Medina González, le va quedando el Pollo Martínez, se viene el Pollo, tocó para Escarone, está el bordelar a Escarone, le puede pegar a Escarone, le pegó, rebotó, le queda nuevamente a Escarone, tocó para Arqueta, Arqueta para Di Fiori, Di Fiori, le pegó, golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Campana, con una categoría bárbara, le pegó Di Fiori, colocándola lejos al alcance de Castro, abre la cuenta Campana, en el minuto 17, Campana 1, 33-0, Pablo Di Fiori el gol. Es muy bueno, es muy habilidoso, sigue, Escarone aceleró ahora, tocó para Arqueta, Arqueta para Escarone, está el segundo, Escarone está... ¡Qué cerca que estuvo esta, se fue por encima de la horizontal! Jugada espectacular, Escarone, de la pelea, Silva la gana, Silva tocó para Di Fiori, Di Fiori en el medio para Cabrera, Cabrera para Arqueta, puede estar peligroso aquí, giró bien Arqueta, está el segundo, Castro con una mano, espectacular, con una mano, giró muy bien Arqueta, de pierna izquierda, remató, Castro con una mano, la manda al tiro, esquina, será tiro, esquina para Campana. Va a llegar primero Escarone, llega Escarone nomás, intenta escapar, escapó Escarone, puede estar el segundo, Escarone viene del centro del área para Di Fiori, cabezazo, débil de afuera, eh. Va a ser el saque de meta, gara Fernando Emanuele para Campana, cuando en este preciso momento Di Mayo se aburrió de esperar y dice, se terminó. Se va esta primera parte entonces, con un gol de Di Fiori en el minuto 18, Campana está ganando 1 a 0 ante el 33, así todo pronto, Pita Di Mayo comienza, los segundos 45 minutos, mueve el 33, Cabrera que la pisa, Cabrera que la pierde, la perdió sin falta ante Cepeda, Cepeda y el pase largo para que corra Silveira, Silveira ahí con Emanuele, escapó, arco libre, puede estar el empate, al medio para Muñiz, pegó el travesaño, está Cepeda y Emanuele, 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 bueno. Se vuelve a salvar Campana en la situación clara, clara que tuvo 33, y aunque parezca que Campana es mucho más equipo, el partido está 1 a 0, y cada ataque de 33 en el primer tiempo tuvo 4 estaciones claras, ahora tiene ya la primera, la verdad, lastima al equipo del abasto cuando llega. 33 que va, busca el empate, Campana que de contra puede aumentar, balón para Silva, gran jugada para Johnny, offside, offside de Johnny Valdés, me dejan dudas, me dejan dudas esta posición de Johnny Valdés, parecía que picaba habilitado, igualmente fallaba en la definición. Va a pintar, va el pollo, va el pollo, va el pollo, por abajo, Castro rebote, está... y se lo perde, se lo perdió Valdés cuando valía todo, no había posición adelantada, increíble la chance que se pierde Campana, estuvo cerca del segundo, se va de la punta al medio del 14, va Escarone, tocó al medio para Cabrera, Cabrera para Arqueta, Arqueta destaco para Difierta, el segundo, Difierta, y se apuró en definir, y le salió una masita para el portero. Toca allí para Escarone, Escarone otra vez para Johnny Valdés, viene Johnny el envío, Johnny el envío, tocó para Arqueta, gira Arqueta, está dentro del área Bruno, está bajo el medio, Marquez está, Marquez está, Marquez está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Campana, Álvaro Márquez, apareció como un centro delantero, y definió muy bien cruzado, ahora sí Campana aumenta las distancias, en un momento quizás algo complicado del encuentro, donde las ideas no aparecían, Campana saca dos de ventaja, Campana dos, 33-0, Álvaro Márquez el gol. Giró bien Difierta, escapó, la pide Johnny Valdés, la pide Escarone, va para Marquez, a ver qué hace, va para Marquez, Marquez muy bien para Escarone, Escarone le puede tocar al medio, toca al medio, que el rebote, Castro, y le vuelve a quedar al portero, estuvo el tercero de Campana del contragolpe, se pide otra vez para Silveira, Silveira le pegó, González, la sacan en la línea justo, cuando estaba todo invalidado, por una supuesta mano ahí, de un hombre 33, pero otra vez Campana se salva, la buscaba Valdés, le queda Arqueta, falta, sí, falta, fuerte, un hombre 33, y se va, le dejó la pernita, allí Arqueta, será amarilla para Salvatierra, bueno, no sé qué pasó, fue algo muy raro, porque el árbitro iba a sacar la amarilla al hombre 33, y no le sacó nada, el hombre 33 vino, le protestó, le agarró la mano, y el árbitro se olvidó de la tarjeta, me parece, para Cabrera, por tan justo, el rebote le queda Valdés, la mete en el área para Cabrera, está habilitado, está, está, se lo perdió increíble, se lo perdió increíble Cabrera, era casi más fácil hacerlo que errarlo, debajo mismo del árbitro la paró, definió contra un palo, se fue desviado afuera, no había obsesión, la gente se ve en escarones, solo Johnny, solo Johnny, tiene que estar el tercero, solo Johnny, tiene que estar el tercero, Johnny, Johnny, se frena, Johnny, está, Johnny, está, Castro, 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 salva el tercero, está mal parado 33, Diffiero tocó para Valdés, desordenado 33 en el fondo, se campana, aprieta bien hacia la vuelta el tercero, metieron para González, puede estar ahora González, adelanta un poco González, al medio, barco libre, Johnny, cabezazo, y no llega por poco Escarone, Escarone, tiene espacios, el 14, se viene Escarone, por el medio son 5 de campana, contra 3 de 33, se viene Mora, Mora para Di Fiori, Di Fiori para Mora, por el medio solo González, por el medio solo Valdés, centro, Valdés, al medio, se lo pierde nuevamente campana, se lo pierde, no ha estado el gol hoy para Johnny, va a conseguir su tercera victoria consecutiva, va a pasar a River en anual, va el pitazo de Mayo, va Valdés, le pegó por bajo, Castro, el rebote está, está, Castro, 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 evitó el segundo de Márquez, era el tercero campana y era el segundo, para el zaguero tricolorio, Mora lo pone a correr a González, y acá tiene que estar el tercero, a ver, son un pueblo contra Castro solo, se viene González, por el medio Valdés, por el medio Di Fiori, ahora sí tiene que estar el tercero, González, le pegó, Castro, 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 la manda al córner, viene el envío Di Fiori por bajo, Valdés de taco, Márquez, gol, gol, de campana, hace instantes lo tuvo, Castro se lo vitó, y ahora fue por la revancha Márquez, y el zaguero marca el segundo personal, y el tercero de campana, que fue victoria, fue victoria final, porque pitó Di Maggio, campana, en el día de su aniversario, número 64, le ganó a 33, 3 a 0, y sigue con vida de clausura, y además, trepa un escalón en anual, por lo menos hasta mañana que juegue River, campana 3, 33 a 0, y el otro,